Ellas son las que nos alimentan, Señor. Muchas gracias por tu palabra. No te pido que me quites, sino que me usen esta tarde para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén y Amén. Gloria al Señor. Quiero predicar unos minutos con el tema La Predicación. Mira el que está al lado y dígale, La Predicación. Gloria al Señor. Ese es el tema que voy a predicar en esta tarde. Mientras yo analizaba esta palabra, aleluya, me di cuenta que lo primero que Dios comenzó a hacer con Juan el Bautista, aleluya, fue que lo llenó del Espíritu Santo y no solo que lo llenó del Espíritu Santo, sino que también le dio gracia y comenzó a predicar la palabra del Señor. El hombre comenzó a hablar de la palabra, comenzó a decir que el reino de los cielos se había acercado a la gente, pensaba que él era el Mesía, aleluya, porque él bautizaba a la gente. Alabamos el nombre del Señor y le decía la verdad a la gente. Pero un día, Juan el Bautista dijo, aleluya, no se equivoquen, porque yo no soy el Mesía. Viene uno tras mí que yo no soy digno de desatar. Aleluya, los cordones, vamos a decirlo así. Aleluya, de su sandalia. Y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Alabados en nombre del Señor. La palabra del Señor dice que un día Juan estaba bautizando y cuando estaba bautizando, de repente, Juan, aleluya, ve a Cristo que viene caminando. Y cuando ve a Cristo que viene caminando, le dijo, es aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Ay, 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 ay. Cuando Juan declara esta palabra, que de ese instante, aleluya, Jesús fue bautizado y comenzó a hablar del reino de los cielos. Comenzó a hablar la predicación de la palabra. Los enfermos empezaron a sanarse. Entemoniados comenzaron a ser libertados. Paralíticos comenzaron a caminar. Algo tremendo comenzó a suceder. Era tanto así, aleluya, que la gente estaba buscando a Cristo porque había una palabra de poder que se estaba desatando en el pueblo. Oh, gloria a Dios. Y por la predicación y por lo que se estaba haciendo en el pueblo, aleluya, la fama de él comenzó a extenderse y la gente comenzó a buscar a Cristo. Oh, gloria a Dios. La gente comenzó a inquietarse así. Aleluya. Estando así que había una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre y ella escuchó de ese hombre que sanaba. Aleluya. Y dijo, yo quiero conocerlo algún día. Yo quiero, aleluya, conocer ese hombre. Un día le dijeron que ese hombre estaba por su ciudad. Aleluya. Y la mujer dijo, yo hoy voy a buscar mi milagro. Oh, gloria a Dios. Hoy yo voy a buscar lo que me pertenece. Ay, 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 ay. Yo me he convertido, distraído en esta tarde. Oh, porque hacen esto, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Y la Biblia dice que la mujer dijo, tan solo yo voy a tocar el borde del manto de ese hombre. Ay, inmediatamente voy a ser libre de este flujo. Oh, gloria a Dios. La Biblia dice que se arrastró y vino por detrás, tocó a Cristo. Y de inmediato se quedó sanada desde aquella hora. Cristo dijo, ay, que me tocó, Pedro. Ay, ay, ay. ¿Usted quiere que le diga algo? Pedro dijo, pero maestro, aquí te estamos apretando todo el mundo. Hay que hay un choque de todo el mundo. Jesús le dijo, es que alguien diferente me tocó hoy. Oh, gloria a Dios. Alguien que, ay, 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 ay. Alguien diferente provocó que saliera un milagro para su vida. Pero escuche esto. Cristo estaba predicando la palabra, pero tenía doce al lado de Él que lo estaba instruyendo. Oh, gloria a Dios. Ellos estaban viendo los milagros. Ellos estaban viendo la sanidad de que Cristo estaba haciendo. Ellos estaban viendo todo lo que Cristo estaba haciendo. Aleluya. Pero un día, oh, gloria a Dios. Vamos, tópale a alguien y dile, pero un día, ay, ay, ay. Vamos, tópale con autoridad y dile, pero un día, oh, gloria a Dios. Cristo dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. El Espíritu vendrá sobre ustedes y lo que yo estoy haciendo, ustedes lo van a... Oh, gloria a Dios. Ustedes lo van a hacer. Anda, la paz ama. Oh, gloria. La Sánchez va a ser testigo de que yo un día morí, pero resucité y dejé una iglesia poderosa en la tierra predicando la palabra. Ay, 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 ay. Oh, gloria a Dios. Ay, los discípulos dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cristo le dijo, vayan a Jerusalén. No se muevan hasta que no se han invertido del poder. La Pila dice, ¿lo ya dijo qué? Se llegó la hora. Cristo murió, pero resucitó. Aleluya. Se llegó la hora de ascender al cielo. Cuando ascendió al cielo, aleluya, aquí estaban los discípulos en la posento alto esperando la promesa. La palabra dice que el día de Pentecostés llegó, cayó la promesa del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y lo primero que hay una gente que cuando ven a los discípulos le dicen, está lleno de mosto. Está borracho esta gente. Está loco. Pero eran las nueve de la mañana. Oh, gloria a Dios. Y la Pila dice que Pedro es lleno del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Escuche ahora, gloria a Dios. Porque antes Pedro, aleluya, mochaba orejas y era medio altivo. ¿Usted sabe? Lo era el Señor. Pero ahora Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Porque la diferencia es estar lleno del Espíritu y un hombre vacío. La predicación de la palabra hace efecto cuando el hombre está lleno de Dios. Porque habla de Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Porque la Biblia dice que tú hablas de lo que tiene en el corazón. Y hay gente que quiere hablar de Dios pero no tiene a Dios en el corazón. Ay, 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 ay. Oh, gloria a Dios. Hay gente que quiere hablar de milagro y sanidad pero lamentablemente nunca ha vivido un milagro y una sanidad. Oh, gloria a Dios. Ay, pero ahora Pedro estaba lleno del poder. Y la Biblia dice que cuando Pedro se levantó que comenzó a predicar el evangelio. Dios mío, siento candela aquí. Oh, gloria a Dios. Ahora Pedro lleno del poder de Dios se paró, habló y la Biblia dice que tres mil sin contar los niños y las mujeres vinieron al... Ah, 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 ah. Escuche esto. Lo que el Espíritu me ministraba. Aleluya. Pero la Biblia dice que estos hombres llenos del poder de Dios ahora estaban haciendo lo que Cristo estaba haciendo. Ahora estaban obrando como Cristo estaba obrando. Ahora estaban haciendo milagros. Indemoniados estaban siendo sanos. Es tanto así que la Biblia dice que un día Pedro y Juan van subiendo al templo a la hora acostumbrada de orar. Aleluya. Ay, ay, ay. Ey. Y la Biblia dice Aleluya que cuando ellos van subiendo al templo hacia él. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ponían un paralítico todos los días ahí. Un hombre que mendigaba. Oh, gloria a Dios. Pero yo le voy a decir algo. Si ese hombre Aleluya lo ponían todos los días. Yo me imagino que estaba en el tiempo de Cristo. Pero ¿sabe algo? Cristo dejó milagros. Aleluya. Que no hizo para que la iglesia sepa que él es un Dios que tiene poder y que Dios le entregó el poder a la iglesia. Ay, 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 ay. ¿Alguien se mueve aquí? No. Y la Biblia dice Aleluya que cuando van subiendo oh, gloria a Dios él se queda mirando a Pedro Pedro lo mira y Pedro le dice yo no tengo plata ni oro pero te voy a dar algo que tengo dentro se llama poder de Dios oh, se llama presencia de Dios ay, 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 ay oh, gloria a Dios la Biblia dice que lo ha sido de la mano y el hombre comenzó aleluya ay, ay, ay a brincar en el templo esto se hizo evidente dile a alguien la predicación tiene algo y de la evidencia oiga, se hizo tan evidente gloria a Dios que los sacerdotes los sumos sacerdotes se turbaron así él el gobernador se turbó todo el mundo se turbó y dijo y ahora ¿cómo vamos a contrarrestar a esta gente? si ahora tenemos un paralítico frente a nosotros que es evidente que ese hombre estaba paralítico ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a amenazarlo para que no prediquen más oh, gloria a Dios en el 2020 hubo una amenaza ay, ay, ay pensaron que iban a callar la iglesia pero Dios dijo espérate ah, ah yo tengo dos o tres pedros ahí adentro que lo voy a sacar para afuera que lo maten ahora baja ándale vas oh, gloria a Dios y la Biblia dice que Pedro aleluya estaba lleno de poder de Dios lo amenazaron así pero cuando pasaron dos esquinas ya estaban hablando de Cristo en que nadie te puede callar la predicación de la palabra dile a alguien la predicación cambia amigo que me escuche por esos hombres que fueron llenos del poder de Dios por esos hombres ay, abasaba oh, gloria a Dios y cabazando ebeizo amay, samay, asama oh Dios mío ando todo espíritu del diablo en esta hora en el nombre de Jesús el ikatú sandelio eba zondi anibi, samay, asama Dios mío saiko el ibasomi nanay, cacón e saito, co, asama Dios mío siento oh, gloria de Dios aquí aleluya es que el diablo ha querido callarte iglesia es que el diablo por los siglos te ha querido callar ah pero como van a callar unos hombres que Cristo los salvó que Cristo rompió su cadena que Cristo hizo cosas eternas con ellos ay, abasaba ay, Dios mío saiko y lo va a ser y lo va a ser y lo mío que gloria y lo va a ser anibo va a ser y lo va a ser Dios mío sana sin un pleito aquí gloria a Dios aleluya yo quiero continuar pero él no me deja va a ser y va a ser y va a ser y va a ser es que Dios le está hablando a alguien esta tarde y le está diciendo hay un 9-11 para tu vida venga Cristo antes que sea tarde venga ay 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 Dios mío Dios mío en y va a ser malaja aquí ay oh gloria a Dios aquí hay gente que si no se arrepiente oh gloria a Dios el juicio de Dios le va a caer arriba porque Dios está cansado de hablarte Dios está cansado de llamarte de hablarte lo mismo ay ay atiende la voz de Dios para que no perezca Dios mío Dios mío que locura Dios mío Dios mío con él yo no vine solo vine con él ay oh gloria a Dios tú puedes reinvocar quien tú quieras llama quien tú quieras ahora ay oh gloria a Dios ay avisa manuel cuando calla ándole llámalo llámalo si tú quieres llámalo ay 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 que yo traje el mío yo traje el mío vamos lo convirtió de aquí como que está en serio qué es lo que te pasa préndete sacúdete ay oh gloria a Dios Dios mío Dios Padre eterno ay 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 Padre amado gloria a Dios Espíritu Santo de Dios toda maldición del diablo es quebrantada en esta tarde en el nombre de Jesús de Nazaret gloria a Dios ay 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 aquel familia con maldición arrastrando bendiciones del diablo hoy se quebrantan esa cadena del diablo en el nombre de Jesús escuchen el versículo que leí en el capítulo gloria a Dios que leí en el versículo la palabra dice que Pablo llegó a Éfeso y cuando llegó a Éfeso comenzó a predicar la palabra dile a alguien comenzó a predicar la palabra no no díselo con ánimo comenzó a predicar la palabra comenzó a predicar la palabra hay gente que está callado no está predicando ay 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 oh gloria a Dios y dice la Biblia que mientras él estaba predicando enfermo eran sanados era tanto así que la Biblia dice que Pablo se quitaba los lienzos y se los llevaban a los enfermos a los endemoniados estaba viendo milagros la Biblia dice que había siete hijos de Seba en ese pueblo y quisieron imitar a Pablo había un hombre que estaba poseído y ellos fueron y dijeron nosotros te conjuramos en el Cristo que predica Pablo el demonio dijo yo conozco a Pablo que está haciendo el trago en esta ciudad conozco a Cristo que predicó también pero ustedes quiénes son porque hay gente que el diablo ni lo conoce ay 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 oh gloria a Dios dile a alguien procura que te conozcan en el cielo antes que en la tierra oh gloria a Dios la Biblia dice que le dio una pele ese demonio a esa gente se fueron corriendo pero hay algo que me llama la atención y es que la Biblia dice que Pablo siguió predicando y mientras estaba predicando los magos los sagoreros de ese tiempo trajeron los libros a Pablo o gloria a Dios y se lo estaban entregando porque estaba pasando esto por la predicación de la palabra por la predicación del Cristo que cambia que transforma que liberta es que Pablo no estaba hablando de cualquier Dios así él Pablo no estaba hablando de cualquier Cristo Pablo estaba hablando del que murió en la cruz lo abofetearon lo agalletearon gloria a Dios lo azotaron 40 39 más 1 le dieron lo crucificaron dijeron ya lo matamos aleluya pero al tercer día él dijo que iba a resucitar y si él no dijo yo lo creo resucitó pero hay gente que lo cargue en el cuello todavía lo tienen crucificado adora hay gente que lo tiene en la casa alaba hay gente que lo tiene colgado por ahí gloria a Dios pero el que yo te estoy predicando no está colgado él está sentado a la diestra del Padre él está sentado a la diestra de Dios aleluya y ese Cristo aleluya instituyó una iglesia de poder una iglesia aleluya y aunque mataron a muchos aunque quitaron a muchos del medio oh gloria a Dios pero esa iglesia ha seguido avanzando ha seguido predicando la palabra ha seguido hablando del Cristo que cambia que transforma que liberta del Cristo que hace maravilla del Cristo aleluya que si tú estás enfermo ven a él para que te sane así es lo que hicieron callar cuántas veces cuántos cristianos nos mataron aleluya pero sabe algo mientras más mataban más se extendía el evangelio ay 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 oh gloria a Dios usted quiere que le diga algo la pandemia vino para hacer una cosa en el pueblo del Señor y usted sabe que vino a hacer la pandemia avivar a mucha gente que estaba dormido a uno lo sacó pero a otro lo avivó alaba oh gloria a Dios a uno lo sacó para afuera pero otros dijeron en la casa yo no me quedo aquí vamos a hablar de Jesús aunque no mata el coronavirus en la calle gloria a Dios aleluya ay 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 oh gloria a Dios hay gente que está dispuesto a pagar el precio ay 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 oh gloria a Dios aleluya así que amigo que me escucha Cristo te salva Cristo te cambia te transforma te liberta ven a él antes que sea tarde si alguien está ahí y quiere a Cristo levántame su mano y desde aquí vamos a hacer una oración de confesión corre a él rápido gloria al Señor corre a él rápido aleluya corre corre aleluya que si te mueres sin Cristo oh gloria a Dios en la noche te van a pasar esta televisión oh gloria cuando estos convertidos estaban aquí esos convertidos medio locos que hablan medio raro gloria al Señor que hablan un lenguaje raro que tú no lo entiendes aleluya te van a pasar esta televisión y te me van a mostrar a ti a Javier y a todos los que estamos aquí predicándote la palabra y hablándote de Jesús así que ven a él antes que sea tarde si alguien quiere a Cristo de los que me están escuchando levante su mano gloria al Señor y repita esta oración después de mí y diga Señor Jesús en esta hora yo reconozco que soy pecador yo reconozco mi pecado mi falta mis fallas Señor te acepto como mi padre acéptame como tu hijo Señor inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca más borralo del libro de la muerte Señor Aleluya y recíbeme como tu hijo yo te recibo como mi Dios gracias Padre Padre en el nombre de Jesús en esta hora que obadió del cielo este ministerio te lo pongo en tus manos Padre que tú sigas fortaleciendo que tú sigas ensanchando que tú sigas obrando en la vida de estos hombres y estas mujeres que se esfuerzan a predicar tu palabra a hablar de ti Señor Aleluya por Puerto Plata Padre amado te pido que le dé fuerza Señor en el nombre de Jesús te presento estaba riendo a Dios mío Señor yo te pido que lo fortalezca Señor Aleluya y que no sea tarde para que ellos se conviertan a ti para que ellos se arrepientan rompe la cadena del diablo que rapta los demonios que rapta la malicia oh demonios fuera en el nombre de Jesús malicia fuera de de los hogares aquí santa la vacalla oh en quicería afuera ay recuerdo afuera en el nombre de Jesús malicia para afuera enfermedad fuera ahora en el nombre de Jesús toca las almas Dios mío donde quiera que esté el Padre rompe la cadena papá ah en el nombre de Jesús y a su nombre de Jesús H ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!